No. No. Sí. No. ¡Sí! ¿Tienes que plantar roja? No, no, no. Criminal, Quintela. Criminal, Quintela. Oh, qué bonito. ¿Qué? ¿Aligato Corsi en masa, Black Españolito? ¡Qué bonito! No creo, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Que estoy viendo! Se está desfusando. ¡Qué bonito! Tess, ¿tienes Orbe? Está Half. ¿Qué? No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser.